Celebramos en este día 23 de noviembre a San Clemente I Papa. San Clemente fue el tercer sucesor de San Pedro. Después de Lino y de Cleto. Y gobernó a la iglesia desde el año 93 hasta el 101. En el año 96 escribió una carta a los corintios que es el documento papal más antiguo que se conoce después de las cartas de San Pedro. En esa carta da muy hermosos consejos y recomienda obedecer siempre al pontífice de Roma. Entre otras cosas dice, El que se conserva puro no se enorgullezca por ello, porque la pureza es un regalo gratuito de Dios y no una conquista nuestra. Por ser cristiano, fue desterrado por el emperador Trajano a Crimea, al sur de Rusia, y fue condenado a trabajos forzados a picar piedra con otros dos mil cristianos. Las actas antiguos dicen que estos le decían, Ruega por nosotros, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. San Ireneo, que vivió en el siglo II, dice que Clemente vio a los santos apóstoles Pedro y Pablo y trató con ellos. Las actas antiguas añaden que allá en Crimea convirtió a muchísimos paganos y los bautizó. Los obreros de la mina de mármol sufrían mucho por la sed, porque la fuente de agua más cercana estaba a 10 kilómetros de distancia. El santo oró con fe y apareció allí muy cerca una fuente de agua cristalina. Esto le dio más fama de santidad y le permitió conseguir muchas conversiones. Un día las autoridades le exigieron que adorara a Júpiter. Él dijo que no adoraba sino al verdadero Dios. Entonces fue arrojado al mar y para que los cristianos no pudieran venerar su cadáver, le fue atado al cuello un hierro pesadísimo. Pero una gran ola lo devolvió y su cadáver llegó a la orilla. San Sirino y San Metodio llevaron a Roma en el año 860 los restos de San Clemente, los cuales fueron recibidos con gran solemnidad en la ciudad eterna y allá se conservan hasta hoy. Alabado sea Jesucristo. Gracias. Gracias. Gracias.